qué onda mi gente de youtube sean bienvenidos a un vídeo más en el canal hoy probando códigos a ver qué nos depara el destino así que pues vamos a ver aunque ya casi nadie nos está viendo pues probemos a ver qué pasa es el único código que está funcionando actualmente que les traje a continuación pues ya que esto de aquí para allá son juegos que no sé si van a funcionar o si van a funcionar la verdad no sé por eso nos estoy probando dice bueno pero para qué sucesos y sabes que no van a funcionar algo pues porque tengo que probarlos y porque ustedes tienen que probarlos para ver si pues les trae algo ok son códigos que estoy probando y que pues vamos a ver y eso se trata de tratar de traerles contenido de tratar de que ustedes pues tengan algo ahí para para que se entretengan y pues para que me digan siempre o me en esos comentarios interesantes que me dejan a mí todos los días ahí entonces ahí está yo les dejo para que hablen si o no si como dicen sí que sí sí que sí ahora colocar el código exactamente como yo lo estoy haciendo ya que pues pueden que funcione pueden que no funcione esto esto es una ruleta chicos en verdad ya se los he dicho millones de veces de que a veces los códigos funcionan a veces los códigos no funcionan pues por lo mismo porque no uno no sabe yo lo consigo de páginas de aplicaciones y ese tipo de cosas ya que es difícil de que garena suelte códigos tan rápido pero pues yo veo que en otras regiones funcionan y pues obviamente yo tengo que traerlos acá para ver si en mi región funcionan o no funcionan o sea es algo lógico ok ahora no olviden que no solo subo contenido de de códigos y ese tipo de cosas también subo de todo un poco eventos trucos novedades bus esos días han estado muy muy complicados siempre cuando comienza uno mes es como que la gente no ingresa a ver códigos uno ingresa a youtube no sé pero vamos a ver ya que ahorita casi van a salir a vacaciones y pues van a tener la oportunidad ahí de de conseguirse pues algo acá de las recompensas que pues les estoy brindando ahora tengo pensado si veo que pues ahorita para vacaciones esto hacer un sorteito no sé si ustedes están de acuerdo a ver si sorteamos algo interesante no creen ahora volví a traer los preestrenos porque actualmente los estaba haciendo más rápido y como que no no pegan este vamos a ver si vuelve pues a normalidad ya que activo como que días complejos solo fue fueron días muy muy buenos el primero y el 2 de junio y ahí para acá es como que ok wey o sea como que no o sea como que no pegan pero yo sé que es por la misma forma en que los códigos no están funcionando ok pero como les he dicho siempre o sea yo estos códigos los estoy probando y estos códigos estoy viendo si van a funcionar o si no no sé o sea no les puedo decir que cada vídeo que yo suba cada código les va a funcionar porque la verdad no es así ya que ahorita se viene el aniversario también de Garena Free Fire y pues van a venir también recompensas ahí ok y obviamente posiblemente Garena esto suelte un código un código de sorpresa lo ha hecho en otras ocasiones pues que a veces suelta códigos así pero pues vamos a ver o sea por acá subieron un código esto para la región de Brasil chicos a veces no separan los códigos sino que colóquenlos exactamente así como yo lo estoy colocando si se separan pues no pasa nada pero a veces están funcionando los códigos sin separación ok vamos a ver si este código que salió en la región de Brasil funciona para mi región o no ok para mi región no funciona pero yo vi que en Brasil si funcionó chicos así que pues la recomendación es que pues los lo prueben a ver si llega a funcionar ok de eso se trata de que ustedes pues traten de ganar algo porque a veces pasa que no se gana absolutamente nada antes estaba haciendo hasta los códigos mucho más cortos pero como que tampoco ok entonces ahora los estoy haciendo igual al tiempo que los hacía antes a los 6 minutos 6 1 6 2 para ver si pues se vuelve a recuperar y pues yo puedo montarles también muchos más códigos muchas más opciones para que ustedes puedan intercambiarlos a ver si pues sale algo interesante ok así que creo que este será el código el último de hoy recuerden que hoy van a ver más novedades van a ver eventos de la agenda seminal que voy a estar subiendo trucos bus y todo ese tipo de cosas solo aquí en mi canal así que nos vemos ahorita más tarde hasta la próxima chau